Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre más Y saber que tú no eres un sueño Mi pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor Pasarán los años y serán Nuestro amor como la primavera Una poesía sin final Y serás feliz aunque no quieras Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido Mi esperanza, mi amor, mi fe Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor